Es un día más, pero qué casualidad No nos damos cuenta que también es un día menos Hace sol y la temperatura es de un esplendor caliente Se escucha el murmullo de una fuente Y los pájaros luchándose es frecuente Un hombre está camuflado en aquella oscura esquina Hace muecas de sombras nublado detrás de una suave cortina Todo parece normal Las aguas corren su curso Por el río de la vida Siguen su camino al mar Y sin embargo En cualquier esquina Se puede vivir un drama Drama que a nadie le interesa Drama que a nadie le pesa Un hombre está camuflado En aquella oscura esquina Hace muecas de sombra a su lado Detrás de una suave cortina Un hombre está camuflado en aquella oscura esquina Hace muecas de sombra a su lado Detrás de una suave cortina Es un día más en la vida